En Azogues para este 1 de enero del 2023 se retoma la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de la Nube. Luego de dos años de haber sido suspendido este acto de fe, debido a la pandemia del COVID-19, la sagrada imagen de la Virgen conocida también como la Madre de los Migrantes en el exterior, es venerada y custodiada por los frailes franciscanos en su santuario cañar.